Hay que dejar la excavadora debajo de una grúa. ¿Cómo? ¿La excavadora debajo de una grúa? Sí. Ahora lo verás. Donde tienes los bloques de hormigón, la grúa, pues tenemos que saltar desde ahí y caer dentro de la máquina excavadora. Pero nos morimos, ¿no? Sí, tío, pero... ¿y el qué? Vale, vale. Saltad cuando queráis. Voy para allá. ¡Uy, casi! ¡Como que casi! ¿Esta vez? Dale, dale, dale. ¡Casi! ¡Casi! Un coñazo de subir arriba, tío. Podrían poner discepciones tácticas aquí. ¿Eh? ¡Sí! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso? Digo yo, ¿qué cojones es eso? ¡Qué cabrón! Después de subir todas las pujas escaleras de mierda. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué dico de puta esta vez. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué parecía una inserción táctica! Pero ya gusta por eso, tío. A ver si funciona. ¡Uuuh! ¡Espera, espera, espera! ¡Nooo! Quería verte, tío... ¡Uhh! ¡Casi! Lo he rozado, tío ¡He caído de nuevo! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Qué bueno, chaval! ¡Ha caído! ¡Estaba yo y todo y más rodeado! ¡Ya! ¡Ya te he visto, tío! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡Ay, bella, tío! ¡Sabía que se podía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Hoy ya voy! ¡Hala! ¿Está temblando todo el rato? ¡Sí! ¡Hala! 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 ¡Jaja! ¡Mira, mira, mira! ¡Ju! ¡Ju! ¡Ay, ach,jach! ¡Ay, ach! ¡Para,rés! ¡Para,mona,mona,mona! ¡Para,wen,pmка! ¡Jajaja! ¡Para tomar pol culo! ¿Qué pareinas elley dese de heating? Vale, ahora yo voy, eh ¡Jajajaja! ¡Ju! ¡Ju! Madre mía, que hostia tío Madre mía, que hostia tío Si aceleramos a la B, acelera A ver que pasa Me deja quemar ruido ahí ahora Venga tírate, tírate ahora Atentos eh, atentos Madre mía Madre mía tío Que se me ha movido hasta el avión No puedo levantar Tío, madre mía Madre mía Estaba sin vida casi Va Wiki te voy a peinar eh Te voy a peinar Pero lo más posible Que pueda tío Lo más pegado posible que pueda tío Dios Dios Si me has tirado tío Me has tirado Me has tirado del coche tío Yo estoy vivo Dios eh Que puto un jefe soy con el avión chaval Con el avión chaval Y 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